Bueno, aquí estamos en el portico, vamos a entrar a lo que es el Panteón de Herrera, también llamado como el Panteón anteriormente de los Pobres. Entonces vamos a entrar a este lugar. Ahorita pues ya, así se le quedó el sobrenombre. Aquí está la tumba de una mujer llamada Juana Gallo, de Ángela Ramos Aguilar. Está del otro lado, nomás que está un poquito perdida, está muy arriba. Entonces también hay... Este antiguo panteón se encontraba en lo que era parte de ahorita de lo que es donde se encuentra la prepa 4, los transformadores de Zacatecas. Un poquito más arriba del cerrillo, se encontraba ahí, este Panteón de Herrera. Después de ahí pues empieza a crecer la ciudad y se lo traen para acá. Entonces llamado anteriormente como el Panteón de los Pobres. Entonces ahorita todavía no se encuentran muy bien adornadas las tumbas. motivos, circunstancias, pues todavía la gente no llega al mero día, pero ya empieza a limpiar algunas áreas. Entramos a los panteones con mucho respeto. Es de que son lugares donde descansan así los difuntos. Tierra de Santos, llamada así. Tumbas emblemáticas de aquí. Tumbas emblemáticas de aquí. La del artista de la mujer que secuestra, que es una leyenda que cuentan que la mujer estaba acostada y se transformó en piedra por llorar a su hijo. La de Juana Gallo. ¿Es a dónde? ¿Sí sabes dónde está? La de Juana Gallo está más escondida, es que estaba un poco abandonada, estaba de aquelado. Le digo que vengamos a buscarla ahora de día. Ahora vamos a invitarla. ¿Por qué? ¿Ya te dio miedo? No, es precaución. Es precaución. Es precaución. Hay pequeños, hay enormes mausoleos, algunos mausoleos son subterráneos. Algunos. Algunos están hacia abajo, en las capillas están hacia abajo. Aquí está la fuente, donde se saca el agua y gavetas. ¿Dónde se saca el agua? De aquí de la fuente, para llegar a lo que es parte de las plantas. ¿Y si hay agua? Ah, debe de ver. No, no hay. No hay. No hay. Debería de ver. Debe de ver. ¿Caminámonos para allá arriba? Como gustes. ¿O te da miedo? No, solamente que nos va a salir el velador y los voy a correr. ¿Y cuándo es cuando empiezan a abrir y la gente empieza a venir a adornar las velas y todo eso? Pues mucha gente viene desde días antes. Viernes les dan, primero viene la presidencia y hace una limpia. Ok. Porque en todo el año a veces no viene gente y procura limpiar algunas partes de las tumbas y otras no, que han sido abandonadas, con el tiempo de que las familias se emigran a otros lugares. Entonces, vienen muchas personas y las empiezan a limpiar completamente. Entonces, viene la presidencia porque a veces se hacen panales de avispas, hay basura. Entonces, viene primero la limpia y luego ya da el permiso para que ahora sí puedan venir a adornar sus tumbas. Pero fíjate, ya limpiaron, ¿no? Ya le dieron una limpia, sí, ya sé. Yo estaba viendo las noticias de la mañana y vinieron y le dieron porque encontraron dos panales. ¿Cuáles son los panales? ¿De abejas? De abejas. Ah, ok. Hay muchas que son de paso y otras que son de aquí. Si fijan, está muy largo, de aquel lado se ve el estadio. Ya está atrás. Anteriormente no tenía paredes, eh. No tenía paredes alrededor. Es un cementerio muy enorme. Pues hay que venir el día que estén adornando y todo. El día que estén adornando. ¿Qué dices? ¿Qué es el...? Empiezan desde el 31. Muchas personas se quedan a velar el día primero y el día dos. O sea, no supiste dónde quedó el famoso, ¿verdad? No, el famoso. Esa tumba tiene como forma de... ¿Cuál? Como castillo, ¿no? Y una capillita. Tipo catedral. Es una pequeña capilla en estípite, en forma de triángulo. Pues vámonos al otro panteón. ¿Cuál es el otro panteón? Sí, el otro panteón. El de la Purísima. Entonces, no has para recalcar. ¿Este panteón cómo se llama? El de Herrera. Panteón de Herrera. Antiguamente llamado el Panteón de los Pobres. Sin ofender, pero así se le llamaba. Porque eran gente que se encontraba muy, muy... Y el otro, pues era el de los ricos, de la tanta burocracia. Que ya ni tanto, porque yo creo que ya aquí han de estar súper caros y si es que hay espacio. Sí, si hay espacio. Por eso ya se hicieron nuevos panteones hacia lo que son las orillas. Porque aquí, pues, ahora sí, creció demasiado. ¿Otra leyenda que te sepas de aquí? De aquí, otra leyenda. Pues es que hay muchas leyendas que abarcan los panteones. Sí. Demasiadas. Hay leyendas que son de la gente que viene a tomar las fuentes, que viene a las fuentes. Muchas personas que... Que hay una leyenda que es el baile en el Panteón. En el baile en el Panteón. Del siglo XIX. Donde está el baile del Panteón de Herrera. Pero esa leyenda, pues, del antiguo Panteón, pero se toma referencia aquí. Del general Augusto Pabón. Que le dijo a su amigo que cuando se muriera iba a venir por él. Y le iba a llevar a un baile. Mira, acá pusieron el agua. Ah, miran. Esta es una nueva pileta que hizo el gobierno. Por lo mismo, para lavar, para echarle agua. Porque hay veladores. Hay veladores que vienen aquí, velan y todo esto. En las noches, para que no se brinque gente. Ya de que en este tiempo es cuando... Pues muchas partes vienen a hacer rituales. O robarse los mismos arreglos florales. Dicen que abrían las tumbas, ¿verdad? Yo supe. Abrían tumbas y se roban las cajas. Sí, los saqueadores. Desde aquel tiempo se saqueaban porque muchas de las personas todavía... Se iban con sus dientes de oro y todo ese rollo. Con pertenencias, sí. Con sus pertenencias, con anillos, esclavas, dientes de oro. Entonces duraron un tiempo los saqueamientos fuertes en esta cuestión de los panteones. A ver, estas tumbas están muy arregladas, las principales, ¿verdad? Las principales, sí. Entre ellas cantera, mármol. Cuestión de... Pues ahora sí, la cuestión económico. La cantera se da mucho en las regiones. Esta también está grande, Taise. Sí. Pero no dice de quién fue, ¿verdad? No, la leyenda la cuenta aquí. Muchas personas que... ¿Cuál es la leyenda? Aquí, mira, en el epitafio. Muchas personas que por respeto, pues, no decimos su voz, para enojar la familia, pero vemos el epitafio. Los epitafios son de la leyenda de que murió en qué año. Muy bien. Su manifiesta. Nació en tal año, murió en tal año. Entonces, le cortamos y nos vemos en el otro. En el otro. Tercera parte. En el otro. En el otro. ¡Gracias!